¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, tenemos información para compartir con ustedes en los próximos 60 minutos. Comenzamos. Hay al menos una maleza resistente en 25 millones de hectáreas. Las malezas resistentes en los campos representan una problemática que, lejos de retraerse, sigue en aumento. Según un relevamiento de 2021 que realizó la REM de Aprecid, este año se registró el avance de malezas tolerantes en 449 partidos o departamentos nuevos que registraron nuevas resistencias. Tras la recuperación del mercado chino, Brasil marcan nuevos récords en exportaciones de carne y vacuna durante el mes de enero. Los embarques brasileños llegaron a 140.000 toneladas el mes pasado, lo que significa un incremento del 31% sobre lo registrado en igual mes, pero del año 2021. El dramático preinforme de la ONU sobre el cambio climático. Las personas deberán adaptarse para enfrentar las consecuencias devastadoras, inevitables del calentamiento global. Lo advirtió dramáticamente el presidente del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Y te contamos cómo va a estar el tiempo en los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Indican para este viernes algo nublado, 15 de mínima, 26 grados centígrados de máxima. Para el sábado, 18 la mínima, 29 la máxima, parcialmente nublado. Y el domingo, 20 la mínima, 30 grados centígrados la máxima, parcialmente nublado. Hablamos el primero de los temas que te dimos a conocer hace instantes y que tiene que ver con las malezas. El dato es que hay al menos una maleza resistente en 25 millones de hectáreas. Las malezas resistentes en los campos representan una problemática que lejos de retirarse sigue en aumento. Según un relevamiento de 2021 que realizó la Red de Manejos de Plagas, la REM de Apresid, este es el número de malezas existentes. Y este año se registró el avance de malezas tolerantes en 449 partidos o departamentos nuevos que mostraron nuevas resistencias. A nivel país, en tanto, hay sobre 29 millones de hectáreas relevadas en 25 millones de hectáreas, al menos una maleza que es resistente. Si bien, en una hectárea, claramente, hay más de una maleza. Vamos con una información que está ocurriendo por estas horas y para ello ingresamos a revistachacra.com.ar Los trabajadores rurales con Boitenco a la cabeza marchan al Ministerio de Trabajo. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, va a marchar a la sede laboral de la calle Alem para reclamar que el ministro Claudio Moroni reconozca a las autoridades elegidas en el Congreso celebrado en octubre pasado. La UATRE marcha hoy a la sede del Ministerio de Trabajo. Ante el silencio opresor de Claudio Moroni, señalan, quien desde su confortable despacho y en una actitud reprochable y egoísta pone en jaque la funcionalidad de la UATRE, declaramos el estado de alerta y movilización. Lo explicó José Boitenco, que es el secretario general del sindicato que nuclea a los peones rurales. El sindicalista atenderá a los medios presentes en ese lugar. El gremialista agregó que el ministro Moroni desoye las medidas judiciales que con reiteración le ordenan cumplir lo que legítimamente se decidió en la última Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la UATRE con la asistencia del 80% de los congresales del país. Por eso Boitenco personalmente es quien va a encabezar, según se informó, la movilización que a las 14 va a llegar a la cartera laboral en Alema del 600. Allí va a liderar una asamblea y entregará una carta al ministro con la que reclamará que se cumpla con lo dispuesto por la justicia, se haga entrega de la certificación de autoridades y se termine con la obstrucción de la vida sindical y las actividades de la UATRE. La UATRE representa a 560.000 afiliados y tiene presencia federal con 1.070 puntos de atención distribuidos desde Ushuaia hasta La Quiaca, marcha de los trabajadores rurales encabezado por su titular José Boitenco a partir de las 14 con rumbo al Ministerio de Trabajo. Vamos a seguir informando. Atención con un tema que tiene que ver, por supuesto, con la sanidad, pero también con el día a día. Bacterias en los alimentos. El reporte clarísimo desde el INTA. La mayoría de las bacterias que causan enfermedades de transmisión alimentaria están asociadas a cuadros gastrointestinales. Esto sería el ejemplo de Salmonella, de Campylobacter, de Shigella, de Staphylococcus aureus. Algunas bacterias son capaces de producir cuadros sistémicos y específicos, como es Listeria monocitógenis, que está asociado a cuadros de meningoencefalitis y abortos. Escherichia coli, productor de toxinas gigas, que puede causar síndrome urémico hemolítico. Y Clostridium botulinum, que es un ejemplo de intoxicación, que causa una enfermedad neurológica caracterizada por una párfisis fláxida y que se denomina botulismo. Las vías de contaminación de los alimentos dependerán de la fuente. En el caso de las bacterias entéricas, es decir, que se encuentran en el tracto gastrointestinal, cuyo reservorio sean los animales de consumo, la contaminación se puede dar durante el proceso de faena. En este caso, lo que está sucediendo es que la materia fecal del animal toma contacto con la carne. Ejemplos, puede ser Salmonella y Campylobacter, frecuentemente asociados a carne aviar, o Escherichia coli, productor de toxinas gigas, asociado a carne vacuna. Otra posibilidad es durante el proceso de ordeñe. En este caso, la ubre está manchada con materia fecal y durante el proceso de ordeñe se contamina la leche. Cuando el reservorio es humano, en el caso de bacterias entéricas, lo que sucede es que el contenido gastrointestinal de la persona portadora o infectada lo transmite al alimento durante el proceso de manipulación. Un ejemplo de ello puede ser Shigella. Lo que también puede suceder es que se dé una contaminación ambiental. En este caso, cobra mucha importancia lo que es la higiene y la desinfección de todos los lugares en donde se producen, se elaboran y se almacenan los alimentos. Ejemplos de bacterias que son por contaminación ambiental puede ser Listerium monocitógenes, Bacillus serius o Clostridium botulinum. Otra posibilidad puede ser que estén expuestas a aguas contaminadas. En este caso puede ser que se utiliza para regar los cultivos o para lavar las frutas o verduras o incluso para el consumo. En cualquiera de esas circunstancias hay que asegurarse de que se utilice agua potable. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta la contaminación que usan. Esta puede ser o se refiere en realidad a lo que es el contacto entre un alimento que está contaminado con otro que no lo está. Se puede dar en forma directa o bien en forma indirecta, que sería a través de las manos o de las tablas o de los cuchillos que no son correctamente higienizados entre uno y otro. Este tipo de contaminación cobra especial importancia cuando hablamos de que lo que se contamina es un alimento que está cocido o listo para consumir. Hemos venido hablando en los últimos días acerca del impacto que ha tenido la sequía en Paraguay porque no solo afectó a la Argentina y decíamos que ha afectado fuertemente a algunos sectores como el ganadero por el incremento de los insumos básicos, el alimento para los animales, pero también a la agricultura por los rindes. Nos vamos a quedar en una de las economías, entre comillas, regionales más importantes en Paraguay que es la de la yerba mate, pero están explorando otro espacio que es el de la yerba mate orgánica con un crecimiento fuerte a nivel internacional, sobre todo en, por ejemplo, Europa o los Estados Unidos, del gusto de quienes compran este producto que no lo utilizan como lo hacemos nosotros o los paraguayos para elaborar la característica de infusión del mate, sino tomándolo como una infusión de otra naturaleza, como nosotros tomamos el té, por ejemplo, la yerba mate orgánica. Este es el informe. La asociación Oñóirú tiene una, tiene un inicio basada y vinculada con lo que es el comité Oñóirú, un comité Oñóirú que nace en 2001, el 25 de noviembre de 2001 y que empezó a defender y a practicar lo que hoy en día estamos haciendo lo que es la producción orgánica agroecológica. Y son de un comité de pequeños productores, comenzaron con 12 familias en el año 2001 y conjuntamente con otro comité de productores de la zona, en 2018 fundaron lo que hoy en día es la asociación Oñóirú. Lleva el nombre Oñóirú a honor a estos compañeros, a honor a estos productores, comenzó con este proceso. Entonces, la asociación Oñóirú fue fundada por tres comités de base de productores de la zona, que es el comité Oñóirú, comité de mujeres de Oñóirú y comité 3 de febrero. Hoy en día la asociación se fundó en 2018, el 10 de marzo, y hoy en día la asociación nuclea ya ocho comités de productores de la zona, que nuclea cinco distritos acá en el nordeste de Itapúa. Estamos Natalio, Yetritae, María Auxiliadora, Edelira, Itapuapoté, y nucleando alrededor de 134 familias ya la asociación Oñóirú. ¿Desde cuándo empezaron a producir productos terminados y estar en el mercado ingeniero? Con el comité Oñóirú y también con el comité de mujeres, prácticamente con un volumen muy, muy limitado, que es de 864 kilos, comenzamos ese año. Empezamos desde 2016 a empezar a participar en ferias, llevar a ofrecer nuestros productos, empezamos a hacer toda una campaña para que podamos empezar a instalar lo que es la marca Oñóirú, la marca agroecológica, orgánica, y hoy en día, prácticamente en un lapso de cinco o seis años de trabajo, la hierba de a poco se está conociendo, se está vendiendo y está generando mucho beneficio para los socios. Los productores tienen un activo muy importante que es la identificación hacia este modelo de producción, que es la producción orgánica agroecológica. De hecho, el comité Oñóirú surge encima para defender este modelo de producción. Entonces, los trabajos que se vienen haciendo prácticamente más de 20 años con los productores, con los fundadores, entonces, para nosotros fue muy interesante y muy importante y muy crucial para que podamos también obtener lo que es la certificación orgánica, primeramente local y hoy en día tener lo que es la certificación internacional con dos normas muy importantes, que es la USDA, que es para los mercados de Estados Unidos y Canadá, y también la UE, que es para el mercado de la Unión Europea. Entonces, es un trabajo que se hace conjuntamente con instituciones públicas, con organizaciones similares a nosotros y también con empresas, en este caso con IMOCE, que nos hace y que nos otorga lo que es la certificación orgánica. Y eso es un trabajo muy, muy grande, es un trabajo que se hace directamente con los productores, es un tipo de hacer fichas técnicas de las parcelas, hacer todo un registro de producción de los productores, que los productores también puedan tener la capacidad y se pueda también adaptarse, ¿verdad?, para poder también registrar todo lo que está haciendo dentro de su finca. Entonces, eso también se hace conjuntamente con las técnicas que tenemos dentro de la asociación, pasa todo lo que son las partes administrativas y también se hace un control cruzado permanentemente con los entes certificadores y también con los productores. Yo creo que nuestro mayor desafío, yo creo personalmente, que viene más o menos hacia ese lado, ¿verdad?, porque nosotros, Itapua es uno de los departamentos donde tiene mayor concentración, ¿verdad?, de otro modelo de producción que el agronegocio, la producción de monocultivo y el uso exagerado de productos químicos. Entonces, la asociación en medio de esto está también haciendo un esfuerzo gigantesco, un trabajo enorme, un trabajo de concienciación para los productores, un trabajo de concienciación para la comunidad y también de poder optar y hacer para nosotros un cultivo estratégico, estratégico en el sentido de que muchas veces tenemos muchos productores que les llevan más de tres años para certificar su producción porque tienen parcela de cultivo de riego que son sus vecinos, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacer un trabajo muy acompañado con los técnicos, con las empresas certificadoras para hacer todos los requisitos y los cuidados más técnicos y, ¿sabes verdad?, en cuanto a una producción te lleva años, ¿verdad?, de poder desarrollar una franja protectora, una franja verde, plantar algún tipo de especie nativa y eso para que tu producto no pueda, no sea contaminada por factor externo. Entonces, yo creo que de los 134 familias que tenemos en la asociación, ese es nuestro mayor desafío de poder certificarle a todos, ya que ese es nuestro mayor problema. Claro, claro. Nosotros comenzamos, como te dije, ¿verdad?, en 2016, comenzamos con un volumen de 864 kilos, para ser bien exacto, y este año, en 2021, llegamos a procesar 200.000 kilos de hierba mate orgánica, verde, más o menos 60, 80.000 kilos de hierba mate canchada, que está en el depósito, proceso de estacionamiento, también abrimos una línea de trabajo del año pasado, hacemos hierba mate canchada, de las parcelas que están en proceso de certificación orgánica, hicimos también ese trabajo para que también nuestros productores puedan también empezar a trabajar con nosotros, a entregar su producto a las asociaciones, y ese producto fue loteada y fue vendida como hierba mate convencional, canchada para la Argentina, entonces, en 98.000 kilos mandamos a la Argentina, hierba mate canchada, de los socios, y prácticamente llegamos a los 476.000 kilos de hierba mate en hoja de hierba mate, entonces, nosotros comenzamos con 800 kilos, y en 6 años prácticamente estamos llegando prácticamente a los, cerca de los medio millones de kilos en hoja verde, entonces, yo creo que eso es un, es un logro gigantesco, sabiendo verdad que es una asociación de pequeños productores, que los, que los productores son el dueño, verdad, de esto, de este proceso, y todo lo que vaya generando, se está trabajando para que se pueda también otra vez invertir, verdad, en los beneficios para los socios, para hacer también utilidad dentro de nuestro proceso productivo, industrial, y también para nuestra formación permanente. Oñoirú es la marca de la hierba agroecológica campesina y artesanal, secada en la forma tradicional, ligeramente ahumada con aroma a especies nativas. La producción ecológica comienza en la finca donde los productores y técnicos cuidan todos los detalles del cultivo orgánico. Santa Fe, saben ustedes que hay dos o tres zonas clásicas, desde las cuales sale la mayor parte de las frutas y artalizas que se consumen en la Argentina, y que en muchos casos luego, vía flete, llegan a los grandes centros urbanos. Uno es el cordón, justamente, fruto y artícola de Rosario, en Santa Fe. El otro es en el norte, en Tucumán. El otro es el cordón fruto y artícola de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a Santa Fe. ¿Qué incidencia tuvo en esa zona el precio de las frutas, o el incremento del precio de frutas y verduras? Va a ser recordado el 2020 como el año del inicio de la pandemia en nuestro país, y también va a ser recordado a nivel mercado porque fue un buen año. O sea, en términos generales fue un buen año. El año crecieron las rodulerías, muchas de ellas gourmet, muchas de ellas boutique, y porque eran una alternativa rápida para poder generar recursos en aquellos negocios que no estaban pudiendo abrir, y a partir de la pandemia y de la necesidad de alimentar a toda la población argentina, la producción y la comercialización de frutas y verduras no paró. Debió seguir trabajando y nos dimos cuenta de la esencialidad del sector. El 2021 volvió a la normalidad prácticamente porque a medida que se fueron incorporando actividades y la gente dejó de estar confinada en la casa, volvieron a salir y volvieron a tener el mismo poco tiempo que tenían antes de la pandemia. Nos afecta una fuerte ola de calor sobre el final del año 2021, principio del año 2022, y se produce la pérdida de mucha producción, sobre todo de la más afectada, la verdura de hoja, y algunas producciones hortícolas importantes de tomate también, que sufrieron el estrés calórico en la planta, y la pérdida de producción a campo en términos generales. Esto provoca que de las zonas donde, tal vez con algo de afectación también por temperaturas, pero son más frías en el sur de la República, en el sur de la provincia de Buenos Aires, haya permanecido, gracias a Dios, producto que se puede comercializar en toda la Argentina. La menor oferta de esos productos, por ejemplo la lechuga, que está tan en boga en estos días, provoca un incremento de los precios. Yo no tengo duda que van a bajar, porque cuando el abastecimiento se normalice, entre 15 días y un mes aproximadamente, que se recuperen del estrés las plantas y se vuelvan a sembrar algunas producciones, vamos a volver a tener producto y los precios se van a normalizar. O sea, es cuestión de esperar un poco, y de también esperar la recuperación de los productores, que cuando tienen buenas condiciones climáticas son de excelencia, sobre todo en el cinturón verde de nuestra provincia y de nuestra zona, del departamento de la capital, las provincias de Santa Fe son muy buenos. Cuatro grados, la marca térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6 Próximo pozo, 400 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6 La más indomable de las Amaroks Rotoenfardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad Y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red Y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 400 millones de pesos Ampliamos uno de los temas Que dábamos a conocer En la apertura de esta edición De noticias Que tiene que ver Con la posición de Brasil Como exportador de carnes Y tras la recuperación Del mercado chino Brasil marca nuevos récords En exportaciones de carne de vacuna Fue durante el pasado mes de enero Los embarques brasileños Llegaron a 140.000 toneladas Lo que significa un crecimiento Del 31% Sobre igual mes Del año 2021 Según la Secretaría de Comercio Exterior Del país vecino El precio medio mensual Pagado por tonelada Fue 5.180 dólares Casi un 15% superior Al promedio que se registró Un año atrás Con eso las ventas externas Generan un ingreso De 727.740.000 dólares En enero de este año 50% superior A lo que se recaudó En enero Del año 2021 Nos vamos ahora A la provincia de Salta Y les contamos Cómo se está trabajando En el INTA Con respecto al tema Rabia en bovinos El vampiro común Desmodos rotundos Es un murciélago hematófago Se alimenta de sangre Y en nuestra zona En el Valle del Arma Por lo que ya lo encontramos En cuevas en la serranía Y en el caso particular Que estamos viendo En la filmación En construcciones abandonadas Que pueden ser galpones Puentes O también pozos de agua Eventualmente Estas colonias Pueden infectarse A través de un individuo Rabioso De rabia Y debido a las características De la alimentación De estos animales Que se alimentan de sangre Pueden transmitir la rabia A través de su mordedura En nuestra zona Es habitual La presencia De brotes De rabia pareciante Que es La variante De la rabia Que se presenta En los bovinos Se llama así Debido a Los síntomas Que podemos observar En los animales Que es Una parecia Y una parálisis Del tren posterior Que lleva A que el animal Se vaya de cola La gente en el campo Generalmente lo conoce así Como que el animal Se va de cola Hasta que Posteriormente Queda postrado en el piso Y el animal En un intento de pararse Mediante pataleos Intenta incorporarse Y provoca en el suelo Un aspecto de suelo barrido Que es lo que muchas veces La gente de campo Nos relata En el caso de que un animal Se infecte de rabia El curso Indefectiblemente es mortal Es una enfermedad Que tiene un 100% De letalidad Pero lo bueno Es que esta enfermedad Tiene vacunación Se puede hacer prevención Vacunando al ganado Bovino Esta vacunación No es obligatoria No está dentro Del calendario obligatorio Sino que es optativa Pero debido a que Cuando se presentan Los brotes de rabia Hay gran mortandad De animales En relación Costo-beneficio Obviamente que Que es Ventajoso Para el productor La vacunación Aparte No nos olvidemos Que esta enfermedad Puede afectar A todos los mamíferos Y nosotros Estamos incluidos Dentro de ese grupo Y la rabia Es una zoonosis Así que Una mayor razón Para implementar Calendario de vacunación De la hacienda En el video este Lo que podemos ver Es una colonia De unos 20 individuos Que están alojados En una construcción Abandonada Ellos Sus refugios Buscan un lugar Tranquilo Fresco Donde estén a salvo De otros Depredadores Y donde puedan Refugiarse Durante el día Y a la noche Salen a comer El radio de acción De los vampiros Es unos 2 kilómetros Alrededor de la colonia Por lo general Asociado A un curso De agua cercano En este caso Tenemos un arroyo A unos 50 metros De la colonia Que estamos observando Y nos quedamos allí En el norte De la República Argentina Donde también presentaron Una nueva variedad De poroto negro Con un aproximado De 70.000 hectáreas Por poroto Y un rendimiento promedio En la zona De 1.000 a 1.200 kilos Por hectárea En Salta Se encuentra La mayor zona Porotera del país Donde hay una problemática En cuanto al acceso A nuevas variedades De semillas Por parte de los productores Ana Fequete Investigadora En mejoramiento genético De legumbres secas De linda Salta Habló con nosotros Acerca de esta Nueva variedad De poroto negro Que supera En rendimiento Cantidad Y tamaño De vainas A las variedades Disponibles En el mercado Es una variedad Que largamos Al mercado Fue inscripta En el año 2019 Y lleva un trabajo Arro Digamos De mejoramiento Acá en Intasalta De varios años Venimos trabajando Desde el año 2000 Que se vino seleccionando Esta línea proviene De un cruzamiento De dos materiales De acá de Cerrillos También negro Se evaluó Se evaluó arquitectura Principalmente Y rendimiento Es una línea Destacada Primero quedaron Cinco líneas Y después Se seleccionó esta Y bueno Después lo que se hace Es hacer ensayos Comparativos De rendimiento Donde se evalúa Adaptabilidad Y estabilidad Es decir Que los materiales Se comporten bien En las distintas zonas Y que sean estables A través de los años ¿Cómo es este proceso De trabajo Hasta obtener Esta nueva variedad? El mejoramiento Es bastante largo Para poder llegar A una variedad Se parte del cruzamiento No se hace un cruzamiento Se hacen muchísimos cruzamientos Y después Esta es una planta autógama Entonces después Se las autofecunda Por lo menos Nosotros le llamamos Seis filiales Seis años ¿Sí? Tratamos de hacer Doble estación Primavera-verano Para achicar Los ciclos Por lo menos Seis años Y ya El material Se estabiliza A partir de esos Seis años Uno puede seleccionar Y hacer ensayos Comparativos De rendimiento En las distintas localidades Para evaluar el material Y digamos Que sea prometedor Que tenga Como les decía Adaptabilidad Y estabilidad Para poder seleccionarlo Por eso es que Lleva tantos años El mejoramiento ¿Y este poroto Qué destino tiene? El principal destino Es Brasil Pero últimamente Se están Llevando A Cuba A Centroamérica Digamos Están comercializando Exportando Este poroto El principal destino Del poroto negro Es Brasil ¿Y para qué se lo utiliza? Se lo utiliza Para consumo directo Los brasileros Consumen Muchísimo Como la famosa Feiyuaga O lo consumen En ensaladas O solamente Hervido Junto al arroz Con carnes O ensaladas Es para consumo directo Es bastante Rico Digamos Nosotros también Deberíamos Tratar de aumentar El consumo interno Porque es un poroto Que tiene Alta calidad De proteína Sumado a los cereales Podría sustituir A la proteína De la carne Dabamos cuenta En el agroclima En la víspera Cerca de la delicada Situación climática Que se está registrando En toda La región No solamente En la Argentina Focos de precipitaciones Complejos En general Villegas Provincia de Buenos Aires Por ejemplo Hay zonas Literalmente Inundadas Por las lluvias Que se produjeron Hace una semana Y otras Donde el agua Es indispensable Dimos a conocer También el recorte En la estimación De producción De maíz Y de soja Como consecuencia De la falta De humedad Necesaria Para el desarrollo De los cultivos Y también Hablamos acerca De los incendios Que están afectando Entre otras zonas A la provincia De Corrientes Con millonarias Pérdidas Y otras Que no se pueden Cuantificar Como la de Por ejemplo La cuestión forestal En Paraguay La situación No es distinta En este informe Les contamos Cómo está afectando La sequía A la ganadería Eso es Lo que Nos está afectando Un poco a todos Ahora el tema Del precio De los costos De todo lo que Los concentrados Balanceados Todo está por el aire Por el tema De la sequía Misma Que nos está azotando Y estamos sintiendo Todo Pero en cuanto A lo que es Porque el precio De la carne También Ahí va subiendo Porque no hay Animales gordos Cuesta más Producir carne Y entonces Eso es el impacto Que estamos sintiendo Ahora Y principalmente Cuando te vas A dedicar A la ganadería Lo que yo creo Que es La ganadería Y la agricultura Tienen que ir Lo de la mano Porque si vas A comprar Es muy difícil No te van a cerrar Los números Nosotros tenemos Nuestra plantación De maíz La gente Los productores Tienen que producir Su propia comida Porque si no Es muy difícil Y los números No te van a cerrar Al final del mes Después En mi caso Por ejemplo Que yo acá Tengo Prácticamente Casi todo Serranía Es mi lugar No tengo Una buena tierra Para mi Agricultura Yo tengo otro lado Que estoy alquilando Campos donde estoy Produciendo Mi alimento Especialmente Maíz Ese es El problema De siempre El problema De siempre Que mucha gente Que no quiere producir Quiere comprar Todo nomás Entonces es difícil No cierran los números Porque te descuidas Después tus animales Ya están Vos no vendes todavía Tenés que aguantar Y ahí ya El costo Ya se te eleva Y es difícil así Hasta ahora Estoy equilibrando Bien todavía Con toda la Comida que preparé Ya el año pasado Vamos a decir Porque esto es Algo que vos Te preparas antes Ojalá Y Dios quiera Que venga ya La lluvia Para poder empezar Ya otra vez Nuestra siembra Ahora enseguida Hoy en día El clima Nomás Es lo que más Nos está afectando A todos El clima La falta de lluvia Porque Los animales Para que sean rentables También tienen que Solamente consumir Lo que es la pastura Porque si vas a empezar A hacer todo lo que es Confinamiento Tiene su costo Adicional Y tienes que hacer Un planteamiento Demasiado fino Para que te pueda Ser rentable Y si no llueve Ahí ya es el problema Uno luego Tu siembra No te sale bien La pastura Tampoco rinden Y entonces Ese es nuestro Único factor Negativo Hoy en día Y acá Yo soy uno más Un trabajador más Con los personales Nosotros acá Trabajamos Nos ayudamos Entre todos La única manera De que esto pueda Salir adelante Porque el factor humano Es lo Indispensable En este trabajo Y acá gracias a Dios Tenemos un factor humano Muy bueno Que nos ayudamos Entre todos Y gracias a eso Podemos salir adelante Todos los potreros Estamos teniendo Con sombra Bebedero Cerca Para no pasar sed Con este calor Ellos por ejemplo Si no tienen sombra Buscan algún lado Donde refugiarse Y dejan de comer En cambio Cuando en tus potreros Tienes sombra Ellos comen todo el día Porque no No tienen ese estrés calórico El problema que tenemos ahora Es con la pastura Que no están creciendo Como tienen que crecer Por la falta de agua Y también es difícil Utilizar un sistema de riego Aquí en la pastura Porque son grandes parcelas Agua en los bebederos Nos faltan Pero lo que sí Sentimos un poquito Del tema de la pastura Pero paliamos eso Con el tema De que hacemos Semi-intensivo ahora Por las mañanas Se les llena batea De silaje A los animales Después se les suelta Y a eso De las 3 de la tarde Ya se les vuelve A traer acá En los corrales Y se les vuelve A distribuir El silaje Con el balancador Para que no sientan tanto Justamente En esta época Que tenemos la sequía Por ejemplo Lo que es más difícil El tema del agua Pero gracias a Dios Nosotros como te digo En todos los potreritos Ahora implementamos Tenemos bebederos En todos los potreros Para que no No se esfuercen Los animales A venir por ejemplo A un tajamar O que el bebedero Quede lejos Como decían Dicho El agua A los animales Y no Los animales Al agua Porque están En la etapa De preñez Muy avanzado Y con este calor Y caminar mucho Entonces Esos son los problemas Que suelen haber Porque después Le dan también Un estrés calórico Quieren abortar Y esos son Los aspectos Más negativos Que tenemos Pero Con los bebederos En cada potrero Solucionamos eso Y hace dos años Nosotros empezamos Con el tema del tambo Estábamos hablando Ahí con mi familia De Que podíamos hacer Para poder Producir más acá Y Encontramos el tambo Como un rubro Bastante interesante ¿Verdad? Porque como que Es un flujo de carga Todos los días Porque con el tema La recría Tiene su proceso ¿Verdad? Es lento Tienes que aguantar Muchas cosas Para poder Hacer tu plata De ellos Y con el tema Del tambo Es algo que Vos producís Todos los días Y Por decirte Tu leche Vos podés vender Todos los días Tu queso Y El retorno Es más rápido En cuanto a lo que La parte financiera Te vamos a decir ¿Verdad? Y nuestro promedio Por animal Te voy a decir Es de 18 litros Hoy en día Con esta sequía ¿Verdad? Bajó bastante Normalmente Suele ser 24 A 26 litros Por animal Tenemos animales Que son de Segunda aparición Ahora Y en cada aparición Ellos van aumentando También su producción ¿Verdad? Pero hoy bajamos Un poco Por el tema De la sequía Porque el pasto Está más seco No tenemos No tenemos así En abundante Pero con todo eso Es que nosotros Le estamos dando Una suplementación ¿Verdad? De dos veces al día Otra vez Con lo que es El silaje de maíz Y más el balanceado Alta producción Que están consumiendo ¿Verdad? Ese es el promedio Que estamos Hoy en día Con la planificación Que nosotros Venimos haciendo Para este año Tenemos todavía Muchos alimentos ¿Verdad? Con lo que producimos El año pasado Pero si esta sequía Se vuelve Más largo Más o menos Para fin de año Ya sería nuestro problema ¿Verdad? Pero tenemos que ver La forma Para poder solucionar Eso Si no podemos Sembrar Si no viene la lluvia Para fin de año Vamos a tener Que comprar Silaje Por ejemplo Y eso Así como decís Va a tener un sobrecosto Nuestro costo Va a elevarse un poco Y No sé Ahí vamos a tener Algunos problemitas ¿Verdad? Pero De alguna forma Tenemos que solucionar Eso El gobierno Efectivamente Evalúa La creación De una empresa Nacional De alimentos Lo confirmó La vocera Presidencial En la jornada De hoy En tal sentido Lo que puntualizó Gabriela Aceruti Es que El gobierno Evalúa La posibilidad De crear Una empresa Nacional De alimentos Con el objetivo De encontrar Asociados A los productores Con el Estado Y de esta manera Impulsar El rol Activo Del Estado En cuanto A la planificación Regulación Control Producción Análisis De costos Y comercialización De los alimentos En un mercado Que hoy Está fuertemente Concentrado Y según dijo La vocera Presidencial En manos De las grandes Corporaciones Recordemos Que por su parte Del secretario Del secretario De comercio Interior Y estamos Hablando Del secretario Feletti Dijo Que el gobierno Está empeñado En ver De qué manera Puede ayudar A los pequeños Y a los medianos Productores Al tiempo Que señaló Que el Estado Tiene que tener Más intervención Finalmente Gabriela Ceruti Dijo hoy Que la inflación Es un daño Para la mesa De los argentinos Y que el gobierno Evaluó una solución No porque Le interese Políticamente Sino Porque es su deber Modificar la vida De la gente Y confirmó Que existe La posibilidad De crear Una empresa Nacional De alimentos Estatal Para garantizar Precios bajos Y ayudar A los pequeños Productores De Verduras frescas Entre otros Vamos a ver Cómo sigue el tiempo En los próximos días Lo repasamos Los datos son Del Servicio Meteorológico Nacional Para este viernes 15 la mínima 26 grados La máxima Algo nublado Para el sábado 18 grados La mínima Parcialmente nublado 29 la máxima Para el domingo 20 grados La mínima esperada La máxima 30 grados Centígrados El cielo Parcialmente nublado Final para esta edición De Chakra TV Noticias No se olviden Que nos vamos a reencontrar Nosotros A partir de las 22 En la edición Que esta noche Va a conducir Sergio Darco Y por la tarde Van a tener ustedes Dos ediciones informativas Más Con nuestra compañera Antonella Piersanti Gracias Y hasta cualquier momento ¡Suscríbete! 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 A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Próximo pozo, 400 millones de pesos.